El Congreso local decidió este martes con 33 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra, que Chiapas se suma a los 18 estados de la República que ya no penalizan el aborto. Una semana después de haber aprobado la reforma al artículo 4º de la Constitución local, la 69 legislatura abordó nuevamente el tema, esta vez para cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indicó a los legisladores locales que debían modificar la redacción del artículo 181 del Código Penal Local, esto por contravenir el derecho a la libre decisión de las mujeres y por criminalizar la interrupción del embarazo. Como lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo era inconstitucional por criminalizar de forma absoluta a las mujeres y a las personas gestantes que deciden abortar, anulando así su derecho a decidir y otras prerrogativas. Esta reforma al Código Penal que aprobamos hoy también es un reconocimiento al derecho de las mujeres a decidir. Es un paso simbólicamente muy importante y por supuesto también que ha sido elevado a rango constitucional del Estado de Chiapas el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Fue derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en reiteradas ocasiones ha hecho observaciones al Estado de Chiapas para poder reformar el Código Penal y que se ha venido haciendo paulatinamente. Esta era una discusión que llevaba más de tres años siendo aplazada, que ahora tuvo que ser analizada, discutida y votada, lo que condujo este martes a una decisión histórica, como lo han calificado los grupos feministas y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que ahora se reconoce que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que quieren tener. Asimismo, que el Estado mexicano y las autoridades locales garantizarán el ejercicio voluntario al acceso y mecanismos para la interrupción legal del embarazo en el territorio nacional. Lo aprobado este martes elimina del Código Penal local la sanción de cárcel y económica que había en contra de una mujer por interrumpir un embarazo, ya que este artículo señalaba que solo no se castigaba el aborto en Chiapas cuando el embarazo era consecuencia de una violación o cuando la madre embarazada corría peligro de muerte o pudiera determinarse que el producto tenía alteraciones genéticas o congénitas que daban por necesario el nacimiento de este con tratornos físicos o mentales graves. Al igual que Chiapas, la Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Intana Roo, Aguas Calientes, Puebla, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Zacatecas, el Estado de México, Sinaloa y Michoacán ya no criminalizan la decisión personal de interrumpir un embarazo. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.